¿Qué onda Tanuki? Checa lo que pasó en el State of Play de PlayStation. El State of Play arrancó con la revelación de Moss, Book 2, secuela de Aventura VR. Lo malo es que no tiene fecha de lanzamiento. Alcagedon, shooter en tercera persona que combina Dustep y hordas de enemigos. Llegará hasta 2022, pero su acceso anticipado arranca hoy en PlayStation 5. Tales of Midgar, RPG de supervivencia cooperativo para hasta 10 jugadores. Llegará a PlayStation 5, 4 y PC el próximo 27 de julio. Fist, Forged in Shadow Torch, un metroidvania de acción y secciones difíciles. Debutará en PlayStation 5 y 4 el próximo 7 de septiembre. Hunters Arena Legends, un battle royal con elementos de juegos de pelea y RPG de hasta 30 jugadores y modos PvP y PvE. Llega en agosto a PlayStation 4 y 5, gratis por medio de PlayStation Plus. El juego de artes marciales Sifu se retrasa y llegará en algún momento de 2022. Jet, de Far Shore. Juego de sci-fi presentó un nuevo gameplay y confirmó que saldrá este año. Revelaron un nuevo tráiler del juego Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles. Llegará el 15 de octubre a PlayStation 5, 4, Xbox One, Series X y S y PC. Lost Judgment, spin-off de la serie Yakuza, presentó un nuevo tráiler. Debutará el próximo 24 de septiembre en PlayStation 5, 4, Xbox One, Series X y S. Death Stranding Director's Cut es una versión mejorada y será exclusiva de PlayStation 5. Llegará el 24 de septiembre. Por último, Deathloop, un título que nos pondrá en la misteriosa isla Black Krift, en el papel del agente Cold, quien no sabe qué pasó ahí y solo recuerda que su misión es investigar por qué el tiempo se reinicia cada 24 horas. Debutará el 14 de septiembre. ¡Gracias!